¡Suscríbete al canal! 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 El cartón cubre la mano, ¿verdad? ¿Qué veal, mucho más? Todos los compréuciones, ¿víy? ¿No hay más ejercicio? ¿No hay más? ¿Quién hay más? ¿Quién hay más? ¿Qué te Gorquita? ¿Qué te preguno? ¿Por qué te daría de nada? ¿Qué es lo que hay en la vida? Te sientes en la casa... Darte que te pones... Te darte mi amor, si quieres... Tienes que no te espero. ¿Qué? Ahora te vayamos en la casa... Darte que te pones en la casa... De contributing a las manos... Si te pones... ¿Puedes decir que te pierdas...? ¿Eas mas como ella encontrado ya? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Se te pones a ver, Polinesan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué más? Como les adivino que volviste a los cojones? ¿Que? ¿O no lo hagas? ¿Y si? ¿A quién?! ¡¿Qué? ¿Por qué no te has ido a las cosas? ¡¿Los lo has ido a las cosas? ¡¿Qué? ¿Lo has ido a las cosas? ¡¿Qué!? ¿Qué? ¿Qué si te vives a las cosas? ¿Qué? Si te vives a las cosas que nos ayudan a las escrituras? ¡¿Qué?! Yo, no, 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 ¿es que yo se unirte a mis ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y cómo puedes irte? ¿Me puedes elegir? Termasas que te olvides, ¿verdad? ¿Cómo teoofías? ¿Y cómo te pones? Alright, okay, nosotros te encuentras. Dove que te encuentras. La fila a todos los días, nosotros te encuentras. ¿Y si? ¿Y si? ¿Pues así me no tienes Esposito? Si tienes una gente de amor de amor pelece, ¡cómo nos va a decir! ¿Por qué vos pones debes que te encuentras? ¿Pues voda con la falta? ¿Por qué sí nos preguntes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!